Yo sueño para mi Perú muchas cosas, sobre todo erradicar la extrema pobreza. Si se puede, tenemos un plan. Erradicar la desnutrición crónica, erradicar la mendicidad en los ancianos. Si se puede, ¿por qué? Porque tenemos nosotros las herramientas necesarias, sabemos cómo hacerlo. Pero de esta manera le pedimos a las autoridades que se unan también a trabajar. Sin egoísmo, sin vintes políticos. Este país necesita la unidad, necesita la conciencia, necesita la sabiduría, necesita integrar a gente que tiene capacidad para cambiar este país. Basta de egoísmo. Este país, Perú, es millonario, un país de ricos. Pero lastimosamente, un pequeño grupo siempre margina y condena a vivir en la pobreza a millones de peruanos. Es el tiempo de cambio con responsabilidad.